Veamos un test muy sencillo para ver si nuestro paciente tiene activo el reflejo primitivo, el reflejo tónico simétrico del cuello. La idea es que lo vamos a poner en cuadrupedia y le vamos a pedir que mantenga los brazos estirados, no bloqueados, pero sí estirados, y que haga una flexión cervical, que baje la cabeza abajo del todo y que suba la cabeza arriba del todo. Si el reflejo no está activo, es fácil que veamos que mantiene y es capaz de mantener la posición, es decir, el pecho no se hunde y los codos no se mueven. Pero cuando el reflejo está activo, muchas veces vamos a ver que el paciente al bajar la cabeza va a flexionar los codos, bajando hacia abajo de forma involuntaria, y cuando sube la cabeza va a estirar y bloquear los codos. Esto es un reflejo en el que está provocando ese movimiento involuntario y deberíamos corregirlo para que no le afecte a toda la musculatura y las articulaciones de hombros y cuello. Baja abajo y mantén posición. Eso, se empuja mi mano, bajo, 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 ahí, y subo. Baja abajo y mantén posición. ¡No!